Bueno, Marcelo, la verdad que nos encanta esta iniciativa, creemos que es importante. Ahora, vos me nombrabas dos o tres cosas que en la encuesta que realizaron te respondió la gente de cómo hacía para deshacerse de ese aceite usado. ¿Por qué crees que lo hacían así? ¿Era una forma tal vez de falta de conocimiento? Porque tal vez creían que estaba bien lo que estaban haciendo. Yo creo que se hacía porque no había una solución para qué hacer. O sea, a todos nos pasaba lo mismo. Yo he tenido una persona que me decía, no, yo lo junto en bidón. ¿Y qué haces con los bidones? Te lo tiro en el basural. Y bueno, entonces me traía dos problemas, el plástico más el aceite. O sea, si yo no me comprometo a tratarlo. Yo creo que no es desconocimiento, ya te digo, lo del tema del medio ambiente no hace mucho que se está tratando. Vos fijate que el tema de la pila, nadie sabe qué hacer con la pila. O sea, el OPDES, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, te dice, bueno, hace esto. Y viene el mismo organismo y te dice, no, no lo haga más, porque no es. Desactiva, ¿a dónde? En Japón. Yo, por ejemplo, de la pila siempre lo discuto. Yo creo que tiene que haber una ley que el que produce la pila y te vende la pila se tiene que hacer cargo de la pila. No, ¿qué hace? Te venden la pila y te crean un problema, no al Estado, a la gente. Porque acá lo que hay que hablar del medio ambiente, que el Estado puede colaborar. Pero si la gente no colabora, el Estado no puede hacer nada. Si yo le estoy diciendo, che, ¿por qué no me tiré el vidrio por un lado, el plástico por el otro, y vos no lo haces? ¿Qué hace el Estado? Yo puedo, en la planta, la cooperativa lo divide. Saca el plástico, saca el aluminio. Ahora, si vos te tomás el trabajo de poner una bolsa y cada tanto llevarlo a la planta, a mí ya me llega dividido, puedo reciclar mucho más. Entonces yo creo que lo que hay que tener conciencia es eso. Porque de discursos, el discurso sí, porque el medio ambiente no se hace nada, que el humo, que esto, que la... Bueno, ¿y qué hacemos nosotros desde lo lógico? No llamaba absolutamente para nada. Es lo que yo le discutí el otro día a una inspectora del OPDES. Está bien, yo estoy haciendo esto. El Estado provincial, ¿en qué colabora? Ni por los presupuestos, por... Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate que nosotros, desde el Estado municipal, no podemos entrar a inspección a las empresas. Lo tiene que hacer directamente el OPDES. O sea, nosotros podemos levantar un acta desde afuera, si vemos olor, si vemos humo, si vemos... Pero no podemos entrar a inspeccionar qué hacen con los residuos. Bueno, hemos llamado pilas de veces al OPDES para que nos manden esos inspectores que tienen poder de policía, no tienen tiempo, no tienen combustible, no tienen personal. Entonces, bueno, por lo menos ayudar desde abajo hacia arriba en lo que se pueda. Explícanos qué es el OPDES, para aquel que tal vez no sabe. El OPDES es Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable. ¿Qué es lo que maneja todo lo que es residuo? El residuo orgánico, el residuo reciclable, el residuo peligroso. Todo eso es lo que norma los tratamientos. Eso es el OPDES. Entonces, bueno, muchas veces uno tiene que improvisar. Sí, te hacen curso, vamos, pero muchas veces tenemos que improvisar en lo que es el medio ambiente, en el hecho de que más allá del discurso que tiene el Estado Provincial este tiempo, no hay un apoyo ni económico y muchas veces no hay un apoyo físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!